El acuerdo de proveedores locales del Comité de Monitoreo. El acuerdo 24 manifiesta que solamente es un programa de capacitación empresarial y con la aceptación de que estos capacitados sean proveedores de la minera. Como lo dije anteriormente, a raíz de las reuniones en el Comité de Monitoreo, el ingeniero Oscar Ceballos, dirigente de la sociedad civil integrante de dicho comité. Nosotros con él nos juntamos un equipo técnico y nos amparamos, muy aparte de estos acuerdos, nos amparamos en los decretos supremos, las 052 y sus modificatorias, 042-052 del Ministerio de Energía y Minas, en donde habla de concesiones mineras y la responsabilidad social que tiene la minera angloamérica, en este caso, frente a la región Moquegua. Por ejemplo, habla de un desarrollo social para la región y también de un desarrollo económico. Ante esto, hemos tenido continuas reuniones, de las cuales tenemos la participación del secretario técnico de la PCM, de la sociedad civil tenemos, por parte de mi persona, tenemos de la ciudad de Hilo, de la comunidad, también tenemos representantes del gobierno y produce. Se han venido continuas reuniones, muy aparte de eso, que en el mes de julio se ha presentado un memorial por parte de los empresarios, en donde ya se hizo llegar prácticamente qué es lo que se busca para nuestra región, no netamente para los empresarios en sí, pero ojo, dejar bien en claro que ante lo sucedido con nuestros hermanos de Tumilaca, los empresarios respaldan la acción y ya están en un proceso de negociación, de evaluación con el gobierno y si hay un tema de contaminación, los empresarios deponen sus intereses empresariales y bueno, pues no, solo aclaro, ante un proceso de contaminación, si en el caso se ve y a lo largo no hay de acuerdo a los límites permisibles, entonces continuaron esas reuniones. Es de que los contratos se hagan directamente con la empresa, ya que los pagos sean totalmente oportunos, ya que muchos de nosotros hemos venido siendo afectados. No queremos que las personas foráneas, ya no estén aquí en Moquegua, que se les dé trabajo a la gente de Moquegua que está esperando una oportunidad. Los empresarios también estamos esperando para ver cómo poder desarrollarnos aquí. Se supone que somos una influencia y debe haber desarrollo aquí local, que no se está viendo. Señor, en el caso de usted, ¿cómo se han dado, están los pagos completos, ha habido algún retraso, continúa el retraso? Yo no soy proveedor de Angloamérica, ya, pero salvo como proveedor de Angloamérica. La lucha es por todos. Nosotros estamos exigiendo nuestro derecho. Nosotros no pedimos una oportunidad. Mira, hace meses que estamos con la mesía de Angloamérica. Todos tenemos máquinas paradas. Tenemos camionetas paradas, miren puces parados. La gente en Moquegua no tiene trabajo. Uno le pregunta al Moquegua, no le dice, ¿por qué no te vas a Angloamérica a trabajar? No, dice que estoy gordito. Tengo exceso de grasa. No soy eficiente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero hay muchos de ellos que han pasado las repisiones médicas y les han dicho que están aptos y aún así les han dicho todo ello. Claro, eso es lo que pasa. La gente en Moquegua es gordita, es incapaz, no tiene estudios. No es así. La gente en Moquegua es capaz. Los empresarios estamos esperando, no esperando, estamos exigiendo nuestros derechos, nada más. Angloamérica debe someterse hacia nosotros, no hacia ellos. Por ejemplo, la semana pasada, que hemos hecho el plantón aquí en la subida de la garita, nos citaron para hoy día para cosas concretas. Pero en la misma situación del lunes pasado de la mesa de diálogo. La misma cosa, la misma cosa. Entonces, no estamos ya de acuerdo con lo que hace en Moquegua. Nosotros queremos precisión, trabajo para los moqueguanos, contrato para la empresaria de los moqueguanos y que las empresas foráneas de otros departamentos, así como Juliaca, Cusco, Apurima, Arequipa, Tacu, Lima, que se vayan. Ahora nos da, por ejemplo, 70 unidades. ¿La mina tiene 70 unidades? No tiene 70 unidades. Nos piden una maquinaria pesada de aquí a 40 días. De aquí a 150 días. Y las marcas que tienen, que piden, algunos no las tienen. Nos piden Ibeco, nos piden Mitsubishi. O sea, nos condicionan las marcas. ¿Y para ustedes es una inversión más grande también? Es una inversión grande y es una cachetada de la empresaria o moqueguano. Anglo American pone sus condiciones y nosotros no ponemos nuestras condiciones. Anglo American debe aceptar las máquinas que nosotros lo proveamos de acuerdo al tonelaje o a la máquina que se compre. No que ellos no condicionen. Gracias.